EMAT fue fundada hace 10 años por egresados del Berklee College of Music, trayendo a Bogotá su metodología y contenidos de formación en fundamentos de música contemporánea. Desde el 2013 es la única escuela en Colombia que hace parte de la red internacional de Berklee. Gracias a esta membresía tenemos varios acuerdos internacionales de articulación académica disponibles para los egresados de MAT. En Estados Unidos tenemos tres acuerdos con Berklee College of Music. El primero es la licencia de uso de sus libros, el segundo es la renovación de la membresía a su red y el tercero es el acuerdo de articulación académica mediante el cual los egresados de MAT validan las notas de las materias de fundamentación en música que son obligatorias para todos los programas de Berklee. Gracias a esto se pueden validar hasta dos años de créditos académicos. En Australia tenemos un doble acuerdo con JMC, homologación de créditos académicos y descuentos para nuestros egresados de música y de producción. En Ecuador tenemos un acuerdo con el Colegio de Música de la Universidad San Francisco de Quito en el que los egresados de MAT pueden homologar créditos académicos mediante la presentación de exámenes. En Brasil tenemos un acuerdo similar con Sousa Lima que se destaca por su alto nivel instrumental superando constantemente las expectativas de los estudiantes. En Malasia tenemos un acuerdo de homologación de créditos académicos con ICOM para que los egresados de MAT obtengan el título profesional y práctica laboral. Las clases son en inglés y el programa integra herramientas de producción y de music business. En Irlanda nuestros alumnos pueden validar sus estudios de música en New Park Music Center para ingresar al tercer año del programa profesional en interpretación de jazz. Próximamente tendremos más convenios disponibles. Inscríbete a nuestros programas y accede al título profesional en Berklee o en algún otro de nuestros grandes aliados internacionales. Para mayor información,